Si tú quieres escribir como Stephen King, esta es tu oportunidad. Solo tienes que conseguirte el libro mientras escribo. Es una de esas obras que tienes que tener si tú quieres ser un gran escritor o bien para desentramar lo que hay dentro de la mente este gran escritor que es Stephen King. No hay mucho secreto. Yo he visto que él dice que hay que escribir al menos una página por día. Así que te invito a que descubras esta joya. Dice en el contenido que él estuvo trabajando para la revista Playboy y pues da consejos para ser un gran escritor. Imagínate haber trabajado en la Playboy. Creo que es algo así como, no sé, como uno de esos trabajos que son, que la gente pues toma por necesidad, ¿no? Porque la verdad no es que sea un gran privilegio escribir para una revista de esas. Pero bueno, a ver, acá dice también que tengas alguien de confianza para que te diga su opinión honesta de lo que estás escribiendo. Porque en realidad pues necesitas, es un público que sea de verdad muy, de verdad sincero, ¿no? O que no sea alguien, alcahuete o si no te conoce, pues definitivamente no va a dar resultados. También dice que forzarte a escribir y ponerte la tarea de hacerlo sin excusas. Así que, como te digo, él escribe al menos una página diaria. Así que no te preocupes, se irá soltando toda tu creatividad que tienes por dentro. Así que, bueno, este libro no solo lo vas a encontrar en las tiendas de libros, sino también en internet. Ya verás que si le das una búsqueda podrás encontrarlo en PDF, así que no te lo pierdas. De verdad, te hará mucho bien y pues vas a ver que podrás pues hacer obras como las de Stephen King, que la de Pennywise de algunos dicen que tiene 1500 páginas. Imagínate nada más, qué gran historia, ¿verdad? Bueno amigos, hasta la próxima. Te invito a que veas mi video en el que hablo del cumpleaños de Stephen King, algunos datos más. Y bien, pues mantente al pendiente poniendo la campanita si te has suscrito a este canal. Hasta la próxima, que te la pases muy padre este domingo. Y ahí están las redes sociales en la descripción del video. Cuídate mucho.